Vamos para la gozadera pool baby Tiene un campo, me parece más alto que un ala Tiene un campo, no, no Yo te veis todo, eh Pero lo que digamos no va a mi bonito, no, no Está hiper alto Está mal rollo, estoy temblando ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Es lo más fuerte que en Málaga.